A nivel nacional, Michoacán ocupa el noveno lugar en feminicidios en sus modalidades de doloso y culposo, afirmó la presidenta de la Comisión de Equidad y Género del Congreso Local, Cristina Portillo Ayala, durante el arranque de la jornada a favor del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se desarrollará del 19 al 25 de noviembre, en la cual se pretende fomentar el respeto hacia el sector femenino a través del arte y la cultura. Lorenz Baber Colomer, musicólogo reconocido a nivel mundial por su arte de estilo minimalista, dirigirá este viernes un concierto de ciudad en el que los campanarios de 12 templos del Centro Histórico de Morelia, entre ellos Catedral, San José, San Agustín, Capuchinas y San Diego, musicalizarán la capital michoacana por 60 minutos a partir de las 21 horas en el marco del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez. Por falta de cultura empresarial, Michoacán ocupa el décimo tercer lugar en certificación de calidad a nivel nacional, por lo que este día se llevó a cabo el taller manufactura esbelta con enfoque de calidad en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico, donde se señaló que de 10 empresas michoacanas, solo 3 o 4 se certifican. Con la finalidad de convivir, fomentar el turismo y generar derrama económica, la Hermandad 15 organiza por octava ocasión el Rally Biker Caminos de Michoacán, que se realiza del 15 al 18 de noviembre a lo largo de todo el litorial y varios municipios michoacanos, informó Uber Esteves Benítez. En el recorrido donde ya se ha confirmado la participación de 200 motocicletas, se realizará una labor altruista con la donación de más de media tonelada de ropa y bicicletas a niños de Qualcommán. Luego de que medios nacionales dan como favorito sobrado a León, el director técnico de Monarcas Carlos Bustos aseguró que la serie de cuartos de final ante León será muy pareja, además de resaltar que el equipo de la Fuerza lleva seis juegos sin perder ante los Esmeraldas. Con el fin de mostrar la variedad de artesanías michoacanas, del 14 al 17 de noviembre se realizará la exposición del maestro Jacobo Domínguez, denominada Bichos Pachis en Tres Marías, que es una elaboración de figuras en papel de china endurecido llamada Técnica Pache. En la exhibición y venta se expondrán 100 piezas únicas de coloridos personajes muy parecidos a los alebrijes. En Michoacán se esperan condiciones atmosféricas inestables por la afectación del Frente Frío Nº 12 y posteriormente por la masa de aire frío Ártica, que interacciona con la corriente de vientos máximos por la altura y el arrastre de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico hacia el occidente y centro del país. Estos sistemas meteorológicos generan marcado descenso de temperaturas y la posibilidad de lluvias de ligeras a fuertes en el territorio estatal.